hola grupo cómo les va vamos a seguir con la segunda parte de nuestros vídeos interactivos aquí les voy a mostrar en este caso la herramienta texto que fíjense que el alumno cuando hace clic aquí se muestra un texto más extenso que en el caso de las etiquetas que además después se puede cerrar para poder ver cómo crearlo vamos al modo de edición y en agregar una interacción en este caso vamos a buscarlo porque ya está creado entonces lo editamos y fíjense que tenemos dos opciones bueno comenzamos con la duración en este caso dura tres segundos y podemos pausar o no el vídeo yo no lo pausé pero tenemos dos formatos el de botón o el de cartel nosotros el que usamos y que vieron ustedes es el de botón tenemos una etiqueta que va a ser la que se va a mostrar en el botón y después el texto que será el que se muestre en el cartel más grande cuando el alumno hace clic no hay mucha posibilidad de personalización de este texto pero bueno podemos elegir entre negrita cursiva y alineación viñetas e incluso agregar algún tipo de hipervénculo si en cambio elegimos el modo cartel tendremos que poner el título dentro del texto y podemos tener algunos efectos visuales como el color de fondo aquí veremos que se muestra directamente el texto incluso con una barra de desplazamiento sin cambio queremos agregar una imagen por ejemplo en este caso vamos a pulsar aquí también tenemos la posibilidad de mostrar primero un botón o directamente mostrar la imagen como un cartel que aparezca en su totalidad aquí agregaremos la imagen bueno en este caso por ejemplo yo tengo una imagen que además tiene texto que la hice previamente tenemos que agregar algún tipo de texto alternativo para los casos en que la imagen no se vea y podemos tener un color de fondo en el caso que la imagen tenga un fondo transparente luego podemos reacomodarla en otra ubicación ahora vamos a ver uno de los aspectos más importantes de las interacciones que es la incorporación de auto evaluaciones yo en este caso estoy en el modo de vista final para poder ver dos ejemplos fíjense que se pausa el video yo pulso en responder y puedo decir bueno por ejemplo verdadero verificar bueno tiene cero de uno y seguirá el video nuevamente va a aparecer otra evaluación y en este caso vamos a ver que es un tipo de formato de selección múltiple para crear estas interacciones vamos a agregar una interacción bueno yo ya las he creado así que vamos a donde está la interacción y aquí la vamos a editar lo que vamos a ver en este caso era en forma de botón donde el alumno tiene que pulsar y recién ahí se abre la ventanita con la pregunta también bueno mostramos la duración y fíjense particularmente acá está configurado para pausar el video o sea el alumno va a ver que el video se pausa en el momento que aparece esta etiqueta o este botón de responder luego podrá seguir apretando en el triangulito de play en este caso vamos a hacer la pregunta y le indicamos al sistema si es verdadera o falsa podemos habilitar un botón de reintentar y también demostrar solución bueno en el caso de verdadera o falsa no tiene mucho sentido porque si no es una cosa es la otra pero si por ejemplo podría ser en formatos un poco más complejos una posibilidad muy interesante que tienen todas estas opciones de auto evaluación los diferentes formatos es incorporar acá donde dice medio podemos incorporar a la pregunta tanto una imagen como un video de manera tal que sirva como información para que los alumnos contesten o respondan de acuerdo a lo que ven otra posibilidad de personalización de este tipo de ejercicios es agregar algún tipo de retroalimentación para respuestas correctas y para incorrectas este texto que pongamos acá se va a mostrar cuando se muestre el puntaje obtenido otra posibilidad es en acción para incorrecta podemos hacer que el video vaya hasta un punto y se reproduzca a partir de ese punto en el caso de que el alumno haya respondido incorrectamente para determinar a qué punto queremos que vuelva el video tendríamos que introducir el código de tiempo acá donde está el tema que deseamos que el alumno vuelva a ver y tenemos también la posibilidad de permitirle no volver hacia ese punto sino seguir de largo y seguir viendo el video esta posibilidad de todos modos hay que aclararla en un mensaje que diga por ejemplo puedes volver a ver las funciones del aparato de Golgi y eso va ese mensaje va a aparecer en la ventana juntamente con los resultados de la respuesta por ejemplo suponiendo que la parte explicativa del aparato de Golgi esté en este tiempo vamos a permitir al usuario no responder y seguir y colocamos puedes volver a ver las funciones del aparato de Golgi en el botoncito para que vaya hasta ese punto la leyenda que va a ver es ir a entonces ahora vamos a ver cómo queda bueno guardamos el video y ahora vamos a visualizarlo para ver cómo queda acá el video se detiene y en responder vamos a optar por una respuesta incorrecta y aquí aparecerá entonces lo que escribimos recién tu respuesta es incorrecta puedes volver a ver las funciones del aparato de Golgi y este es el botoncito donde decíamos vamos a ir a que va a redireccionar nuestro video por último vamos a ver otro ejemplo que es de selección múltiple también en este caso yo ya lo tengo construido pero lo vamos a editar aparece aparece y está como botón de hecho tuvimos que apretar ahí para que se muestren las preguntas y la etiqueta va a ser auto evaluación en este caso medio bueno aquí también tenemos la posibilidad como en el otro de mostrar una imagen o un video en nuestro caso no lo vamos a hacer la pregunta bueno señala desinteres los términos vinculados a información genética y el texto que vamos poniendo tenemos que en cada caso indicarle al sistema si la respuesta es correcta o incorrecta y tenemos también posibilidades de agregar una retroalimentación en cada caso acá tenemos todo el listado podemos añadir opción si queremos alguna otra opción más y tenemos configuraciones de comportamiento también podemos habilitar el botón reintentar o el de mostrar solución también tenemos las posibilidades de adaptabilidad por ejemplo acción en las respuestas correctas o incorrecta como hicimos en el caso anterior ahora lo vamos a mostrar entonces como queda guardamos el video y lo mostramos en esa parte ahí va a aparecer la auto evaluación y aquí tenemos entonces al azar voy a contestar comprobar y tenemos entonces las respuestas además de estas posibilidades encontraremos muchas más muchos más elementos interactivos para agregar que están explicados con todo detalle en la guía número 10 uno por uno todas las formas de interacción así que espero que puedan leerla con atención y nos encontraremos en un próximo video y les agradezco muchísimo la atención y Gracias por ver el video.